hola como están oigan voy para donde creen que voy les digo o no les digo hoy obviamente ya van a ver por mí bueno voy para miami este ahorita son como las 9 de la noche voy saliendo de acá voy a llegar en la madrugada como a las 5 todo el vuelo me va a pasar fenomenal fenomenal este pues nada los invitan a que se queden un boxe compramos una bocina bueno quema sabi I need something Langerili compro una bocina and we are going to try for this tape let me do vamos directo a la playa mi camara se quedo sin pila y no son las 4 ya perdimos medio día pero es que estamos cansadas número 1, número 2 no me puse corrector se me notan mucho las ojeras y nos depilamos las pilas con chela y nos llevamos un buen rato las pilas sus realmente dude aún ahora ¡Viva! ¡Para abajo! ¡El centro! ¡Viva! 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 ¿Qué comes Julie? Un charrasco ¿Qué comes Julie? ¿Qué comes Julie? ¿Por qué estás comiendo Dominique? ¡Montarles! ¡Wing! ¡Montarles! ¡Montarles! ¡Estoy bebiendo un gran mojito! ¡Montarles! 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 Pueblos! ¡Montarles! ¡Miión! Pero me encanta que el agua esté calientita такое mi parida ay no bueno ya salto con Rhea ay no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡Suscríbete! 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 Qué chistecito ¿Cómo te la pasaste a mi abuelo? Me la pasé muy bien Me la pasé Me la pasé ¡Tarán! ¡Ya sé! 10 de 10, Miami Venimos Queda de mi corazón Queda de mi corazón Me pertenezco ¡Y ya sé! ¡Qué herida!